Hola, ¿cómo están? A todos mis amigos del sur de California, yo soy María José y los quiero invitar este 25 de agosto a partir de las 8 de la noche que abren las puertas al Conga Room en donde voy a tener un concierto exclusivamente para ustedes. No se lo pueden perder, los boletos ya están a la venta y tú puedes tener toda la información en www.congaroom.com Así es que ahí los espero, 25 de agosto, no se lo pierdan.